Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo pasar nuestro dinero, a cómo retirar nuestro dinero que tenemos en criptomonedas de la plataforma de Coinbase y de la plataforma de Coinbase Pro a nuestra cuenta de Paypal de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible. En este tutorial os enseñaré a hacerlo de la manera más completa y actualizada para que lo entendáis perfectamente y podamos realizarlo en muy pocos pasos. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del video por si no tienes una cuenta dentro de Coinbase y te la crees y ganes diez dólares totalmente gratis utilizando el link de referidos que te dejo en el primer comentario. También me gustaría recordarte que hice un video tutorial sobre Coinbase que es un servicio que ofrece Coinbase que nos permitirá ganar criptomonedas gratis únicamente viendo tutoriales y respondiendo a unas preguntas en referencia a esos tutoriales. Si quieres ganar estas criptomonedas gratis, haz clic aquí en las tarjetas que tendrás este tutorial y te enseñará a ganar criptomonedas gratis de la manera más fácil y sencilla. Dicho esto, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en el ordenador, tengo tres pestañas abiertas, en este caso, tengo una para Coinbase, tengo otra para Coinbase Pro, y tengo una tercera para Paypal. Entonces, este tutorial va dividido en diferentes secciones, pero antes de comenzar, quiero dejar claros ciertos conceptos para entender el proceso que vamos a seguir. Primero, lo que me gustaría decir, es que de estas dos plataformas, es decir, de Coinbase y Coinbase Pro, la única que nos permitirá realizar transferencias a Paypal, va a ser la plataforma de Coinbase. Por eso, si nosotros tenemos nuestro dinero dentro de Coinbase Pro, lo que vamos a tener que hacer es pasarlo a Coinbase y de Coinbase a Paypal. Y tendremos que realizar esto en dos pasos. En cambio, si tenemos nuestro dinero en la plataforma de Coinbase, pues muy simple, tendremos que realizar únicamente un paso, que será la transferencia a Paypal. El proceso es muy sencillo, nosotros vamos a tener que verificar ahora una cuenta de Paypal en nuestra cuenta de Coinbase y después vamos a transferir el dinero. Así que lo que vamos a hacer ahora es comprobar que tanto el nombre dentro de nuestra cuenta de Paypal y el nombre dentro de la cuenta de Coinbase es el mismo, que por cierto, tiene que ser el mismo que aparezca en nuestro documento de identidad, en este caso, yo que soy español, en el DNI, y ya estaría. Ahora lo vamos a verificar. Para eso es muy simple. Yo ya tengo mi nombre igual, tanto en Paypal, como en Coinbase, y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la parte de nuestro perfil, arriba a la derecha, y nos vamos a ir a configuración. En configuración, nosotros vamos a tener que irnos a la parte de servicios financieros y de métodos de pago, no sé dónde está ahora mismo la parte, creo que es de métodos de pago, y aquí en métodos de pago, encontraremos nosotros los diferentes métodos que tenemos seleccionados. En este caso, yo tengo mi cuenta bancaria personal, obviamente, censurada por temas de privacidad, y aquí es donde nosotros vamos a incluir Paypal. Vamos a darle a añadir un método de pago, y vamos a elegir Paypal, solo para retiradas, nos lo pone aquí, vincule su cuenta para poder retirar fondos de inmediato de Coinbase y enviarlos a Paypal. Vamos a elegirlo aquí, y por cierto, si no tienes una cuenta de Paypal, te recomiendo que te la hagas, aquí te dejo un link en las tarjetas, para que te crees una cuenta muy fácil y muy sencillamente. Aquí nos dice, hola Rafael, nos pone el correo electrónico, dice, podrá acceder a parte de la información de su perfil, podrá revocar el consentimiento de configuración de su cuenta Paypal en cualquier momento, etcétera. Es decir, que nosotros ahora podemos aceptar que se vincule mi cuenta de Paypal, que está hecha con el mismo correo electrónico que mi cuenta de Coinbase, y en el futuro, si nosotros queremos que se desvinculen, podremos desvincularlas, así que no hay ningún problema. Vamos a darle a aceptar, y una vez se ha cargado, encontramos que mi cuenta se está enlazando con Paypal, me pone que ya está hecho, y aquí abajo me pone Paypal, y ya está mi cuenta de Paypal vinculada a la cuenta de Coinbase. Por eso, antes de realizar cualquier cosa, cualquier extracción a mi cuenta de Paypal, lo que voy a hacer yo es simular que estoy pasando de Coinbase pro, mis criptomonedas, o mis euros, lo que sea, a mi cuenta de Coinbase normal, que es de donde nosotros vamos a realizar estas retiradas. Primero, vámonos a la plataforma de Coinbase pro, que la tengo aquí en las pestañas, y nos vamos a ir también al perfil, porque primero os voy a enseñar que no podemos vincular la cuenta de Paypal, vámonos a Banking, y en Banking solo me aparece únicamente mi cuenta del Banco Santander que hemos visto antes en la cuenta de Coinbase, porque como ya sabemos, la cuenta de Coinbase Pro, y la cuenta de Coinbase, están interrelacionadas, y podremos ingresar desde las mismas cuentas, mismas plataformas, mismos bancos, que hemos ingresado en la otra cuenta, ¿Vale? Por eso, si nosotros le vemos, por ejemplo, a Link, en teoría nos debería aparecer la opción de elegir Paypal, pero en este caso, no aparece, y con esto os quería demostrar que desde Coinbase Pro, no se puede retirar por Paypal. Lo que vamos a hacer nosotros, es básicamente irnos a nuestras criptomonedas, vamos a darle a portfolios, y en portfolios nos aparece nuestra criptomoneda, en este caso, nos aparece Cardano, nos aparece la la opción de ver depósitos, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer aquí a la derecha es darle a para pasar estos Cardanos a nuestra página de Coinbase. Efectivamente, yo no lo voy a pasar en Cardano, voy a transformarlo todo a euro, así que lo que voy a hacer, para no tener que hacer dos cambios, dos veces, dentro de la plataforma de Coinbase, porque en Coinbase, las comisiones son más altas, yo por eso siempre recomiendo el proceso que os voy a explicar. Primero, si tenemos criptomonedas en Coinbase, transformarlas a la moneda que nosotros queremos retirar, en este caso lo voy a retirar a euros directamente, y después pasarlo a Coinbase. No realizar el cambio dentro de Coinbase, porque las comisiones son muy, muy, muy elevadas, y nosotros no queremos eso. Por eso, nosotros vamos a convertirlas rápidamente, y ahora volvemos. Bien, Tigris, ya tenemos nuestro Cardano y nuestras criptomonedas transformadas a euros, aquí las tenemos, y vamos a darle a withdraw, ¿vale? Vamos a darle a withdraw, y aquí te da la opción de retirar la criptomoneda que tú quieras, en este caso voy a retirar el euro, y nos da la opción de elegir una transferencia a una cuenta bancaria, que no es el caso, pero nos da la opción de transferirlo a Coinbase. Nos dice, doscientos cincuenta mil euros de límite diario para transferir, así que vamos a darle a Coinbase, elegimos la cantidad, en este caso, el máximo, nos dice que la comisión son cero, nos va a costar cero euros, transferirlo, el proceso es instantáneo, vamos a darle a withdraw, y ya se estarían pasando a nuestra cuenta de Coinbase, ¿vale? Ya le vamos a dar a completado, hecho, ya no lo tenemos aquí, como podéis observar, así que podemos cerrar la pestaña de Coinbase Pro. Vamos a irnos ahora a la pestaña de Coinbase normal, y nos vamos a la página inicial. Aquí nosotros ya podremos encontrar nuestros euros, que los tendremos por aquí abajo, pero si queremos verlos, nos podemos ir a la parte de cartera, que aquí es donde nosotros vamos a encontrar todo nuestro capital, y en este caso, bueno, no tenía nada antes de realizar este cambio, tendremos aquí los siete cuarenta y cinco euros que hemos encontrado antes, así que voy a hacer clic sobre ellos, y vamos a darle ahora a retirar, vamos a darle a retirar todo, vamos a darle a continuar, porque nosotros queremos retirar todo, evidentemente, si quieres retirar menos, pues tú eliges la cantidad que quieres retirar, porque se puede incluir, pues, pulsando en el teclado, lo que tú quieres retirar, le damos a continuar, y te dice a dónde quieres retirarlo, y en este caso, yo voy a elegir un retiro a Paypal que es instantáneo y que es gratis. También nos da la opción de realizar una retirada a nuestra cuenta bancaria, que nos aparece aquí abajo, y que, por cierto, si estás dentro de la comisión europea, te sale a cero coma quince euros de comisión, pero en este caso, vamos a retirarlo a Paypal, rápidamente, lo vamos a retirar, que es gratis, así que vamos a darle a continuar, y te dice, cantidad de retirar siete cuarenta y cinco, comisión por la retirada, cero euros, total, retirar ahora, pues, vamos a darle a retirar ahora, y vamos a ver qué es lo que sucede dentro de Paypal, ya lo hemos retirado, ya no tenemos esta cantidad en nuestra cuenta de Coinbase, dice, se le ha enviado la solicitud de retirada de fondos, le enviaremos una notificación cuando se haya completado, vamos a darle a hecho, ya no tenemos aquí los euros, así que vamos a cerrar esta pestaña también, ahora tenemos Paypal, aquí, vamos a actualizar la página de Paypal, y como podéis observar, ha aumentado mi cantidad en el saldo de la cuenta de Paypal, antes tenía veintitrés coma cero dos USD, y ahora tengo siete coma cuarenta y cinco euros. Aquí tengo retenidos unos dieciséis euros que he ganado por acortadores de enlace, así que si quieres saber lo que son los acortadores de enlace, también te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te dejo aquí. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Coinbase o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.